MUNICIPIO TEXCOCO DE MORA El glifo oficial del municipio fue tomado del Códice Mendocino, el cual representa Texcoco, con un jerográfico que reúne tanto al símbolo de Acoahuacán como específico de Texcoco, donde se puede observar un brazo con el signo del agua, que a su vez se encuentra junto al risco donde florecen dos plantas. Este conjunto jerográfico significa la ciudad de Texcoco, en la provincia de Acoahuacán. Hechos históricos 1519, llegada a Texcoco de Hernán Cortés en noviembre 1521, Cortés vota en Texcoco a sus bergantines para atacar la gran Tenochtitlán 1523, llegada a Texcoco de San Pedro de Gante a fundar la primera escuela de habla castellana en Mesoamérica 1524, primera celebración eucarística en Texcoco 1551, Texcoco recibe el título de ciudadada por Carlos V de España y primero de Alemania el 9 de septiembre 1824, Texcoco es declarado partido del Distrito de México 1827, Texcoco es declarada capital del Estado y el primero de febrero se instala en los supremos poderes 1827, el 14 de febrero se promueve en Texcoco la primera constitución política del Estado 1830, Texcoco deja de ser capital del Estado 1837, Texcoco es cabecera del Distrito a partir del mismo nombre del Departamento de México 1861, a la ciudad de Texcoco del entonces partido de Texcoco se le denomina como Texcoco de Mora en honor al doctor José María Luis de Mora por decreto número 45 promulgado por el gobierno del Estado 1929, el 17 de septiembre se declara legalmente constituido el municipio libre de Texcoco como parte integral del Estado Se determina con la división política y administrativa de distritos y partidos Localización Texcoco se encuentra situada geográficamente en la parte este del Estado de México Y colinda al norte con Tepeclaustoc, Papalotlan, Xihuatla y Chiconcuac Al sur con Chimalhuacán y Chicoloapan e Ixtapalucan Al oeste con Atenco y al este con los estados de Tlaxcala y Puebla Forma parte de la región económica número 3, subregión 3.3 Orografía Texcoco tiene algunas elevaciones importantes como el monte Tlaloc con 4.500 metros sobre el nivel del mar Que se extiende desde la comunidad de Santiago Paltlalpan hasta San Jerónimo Amalalco Existen también en el municipio varias cañadas que hacen al territorio algo accidentado Principales ecosistemas Por su clima templado y su altura sobre el nivel del mar El municipio cuenta con una flora propia de estas regiones Entre los principales árboles podemos encontrar el pirul, sauce, fresno, nogalte, jocote, capulín, chabacano, olivo, manzano, higo, etc. En cuanto a las plantas y flores crecen rosas, claveles, alcatraces, gladiolos, ayapangos, nubes, margaritas, margaritones, violetas, bugambilias, nardos, azucenas A la fauna se conservan animales silvestres como el conejo, libre cacomixle, tejón, ardilla, tusa, rata de campo, etc. Los reptiles también casi han desaparecido y solo quedan algunos como la víbora de cascabel Monumento histórico En el centro histórico de Texcoco existen vestigios de lo que fue el palacio Acomisle en Zahualcóyotl La catedral o capilla de Gante de la enseñanza, la casa de cultura Uno de los primordiales recursos naturales es la tierra de cultivo Fiestas populares Dentro del municipio de Texcoco se celebran diversas fiestas dedicadas a los santos patrones de diversas comunidades Tal es el caso de San Miguel celebrada el 29 de septiembre en las comunidades de Cuentrinchán y San Miguel Traixpan Ferias y fiestas dedicadas al Apóstol Santiago toman lugar el 26 de julio de cada año en Santiago Cotlalpan y en el barrio Santiago Asimismo se celebran otras fiestas patronales como el 13 de junio es dedicado a San Antonio de Pado Fiesta del Viernes de Cuaresma en el barrio de San Bernardino Fiesta del Señor de la Presa que se celebra en mayo-junio Asimismo es en el municipio de Texcoco donde se celebra la Feria Internacional del Caballo La cual es importante exposición También se lleva a cabo la Feria Internacional de la Cultura por parte de la Universidad Autónoma de Chapringo En la cual participan los 32 estados de la República Mexicana que exhiben artesanías, música, danza y los más deliciosos sabores de su gastronomía regional Es uno de los encuentros culturales más importantes no solo de esta institución sino también de la región Pues permite apreciar la gran variedad de culturas del país Algunas escuelas que se encuentran en esta localidad son las siguientes Las cuales son del sector público, de nivel educativo primaria y torno matutino Comenzamos con la escuela 12 de octubre De la cual contiene 116 alumnas, 114 alumnos y con 8 maestros La escuela 18 de marzo contiene 117 alumnas, 105 alumnos y cuenta con 8 maestros La escuela 2 de marzo tiene 237 alumnas, 226 alumnos y cuenta con 12 maestros La escuela Benito Juárez tiene 147 alumnos y 151 alumnos con 12 maestros La escuela Carlos Jan González tiene 109 alumnos, 117 alumnos y cuenta con 6 maestros Por último, la escuela Benito Juárez cuenta con 112 alumnas, 152 alumnos y 12 maestros